Pues sin más, vamos a comenzar. Compartiendo pantalla, y para eso... Buenas, Alfonso. Muy buenas a todos. Buenas, Nicolás. Perdona que... Llego tarde. No, acabo de empezar. Vale, pues... Mi timo... Debería haberse... La presentación PowerPoint, que ahora no se ve. Ahora. ¿Podéis ver ya la presentación PowerPoint? Sí. Genial. Bien, pues comenzamos. El objetivo de la sesión de hoy es ser capaces de elaborar una sesión ludotécnica. Voy a intentar explicaros en menos de dos horas, en una hora y poco, qué es el modelo ludotécnico, cómo funciona, cuáles son los aspectos esenciales, para que vosotros podáis elaborar una sesión ludotécnica. Así que, vamos a ello. Lo primero que tengo que deciros es que este... esta sesión, este seminario, está encuadrado dentro de un proyecto de investigación denominado efectos de un programa de intervención innovador en atletismo sobre la motivación y la intención de ser físicamente activos en jóvenes atletas. Por tanto, el objetivo es conocer las diferencias que se pueden producir a nivel de motivación y de satisfacción con la práctica del atletismo en jóvenes que están practicando atletismo. Y para eso vamos a aplicar durante 16 semanas esta metodología. Los clubes que participan son el club de Torre Pacheco, el de San Javier, el de Cieza y el de Murcia, aquí en la región de Murcia y en España, por tanto. Los tres primeros van a ser los grupos experimentales, es decir, los que van a aplicar esta metodología ludotécnica y por su parte el grupo de Murcia, también muy numeroso, va a ser el que utilizamos como grupo control para ver si los cambios que se han producido han sido debidos a la metodología. Bien, pues vamos a entrar en final. Lo primero que me gustaría decir es el recordar lo que es el concepto de iniciación deportiva. La iniciación deportiva es un proceso educativo de formación del individuo por medio del conocimiento y la práctica de la actividad física arreglada, con un perfil lúdico y recreativo, donde el posible rendimiento se contempla a medio y largo plazo. Por tanto, cuando trabajamos con los niños para iniciarlos en la práctica de un deporte, en este caso en la práctica del atletismo, nuestro objetivo como entrenadores y como monitores no es sacar atletas de alto rendimiento a corto plazo, aunque sí está planteado como algo a medio y largo plazo. Voy a hacer una cosa que es silenciar los micrófonos. No oculta. Voy a tener un compartido o un compartido o un compartido o un participante. Silenciar a todos. Vale. Permitir que no me he Sí. Vale. Eso se supone que ya estoy todo silenciado. Por tanto, el objetivo de la iniciación deportiva es contribuir a la formación integral de los jóvenes. No solo en el aspecto motor que se va a cubrir sin lugar a duda a través de las actividades físicas que planteemos, sino también otros aspectos importantes como es el afectivo y el social. Por tanto, autores tan importantes como puede ser Sebastián Feu nos dicen que las características que tiene que tener el atletismo, perdón, la iniciación deportiva es fomentar la autonomía personal de los jóvenes. No discriminar y que todos participen. Enseñarles a ocupar el tiempo de ocio en actividades físico-deportivas. Ofrecerles diversión y placer con la práctica, en este caso del atletismo. Utilizar la competición como medio, como parte del proceso y no como fin último. Favorecer la comunicación, la expresión y la creatividad. Establecer hábitos de vida saludables con la práctica del deporte. Enseñar a valorar y respetar las propias capacidades y las de los demás. Y la última y que suele ser la que siempre tenemos presente, la de mejorar la condición física y las habilidades motrices básicas y específicas. sin lugar a duda de cualquier enfoque que hagamos de la iniciación al atletismo vamos a lograr esta última, la de mejorar la condición física y las habilidades motrices básicas. Pero, ya os digo que el resto son tan importantes como esta última y que así nos lo dicen autores a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora me gustaría así, ya, de repente, ahora que acabamos de romper el hielo, hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Qué factores son los que inciden en el aprendizaje del niño en una disciplina atlética o en un deporte? Yo he puesto aquí unos cuantos. Me gustaría que utilizáramos el chat para que vosotros me dijerais alguno más. Yo, ya os adelanto, el material, ¿no? El material es importante. Si quiero aprender a saltar pértiga y no tengo pértiga, difícilmente voy a aprender. O las instalaciones, ¿no? Sabemos que las instalaciones son importantes. Si quiero practicar atletismo o quiero hacer salto de longitud y no tengo un foso de arena, pues difícilmente voy a poder saber cómo se salta longitud si no tengo esa instalación. El contenido, ¿no? las tareas que propongamos a los niños van a hacer que aprendan más o aprendan menos. Pero también es importante, por ejemplo, a los compañeros, ¿no? No es lo mismo que aprendan solo a que aprendan con más compañeros. Por tanto, los compañeros también van a ser importantes, van a ejercer un papel importante a la hora de aprender. Y una más, el entrenador. El entrenador también es importante. Si no tenemos una persona, un educador, un docente que transmita, que proponga esos contenidos, pues tampoco vamos a poder aprender. Por tanto, todos estos son elementos que son importantes tener en cuenta. Pero, ¿hay alguno más? A ver, por aquí ya veo que alguno se ha animado. La diversión, ¿no? No me dice que la diversión también sea importante. Vale, por supuesto, la diversión es un aspecto importante a la hora de que el niño aprenda. Si el niño no se divierte, pues su aprendizaje va a ser escaso, se va a ver muy limitado. La metodología, la competición, las experiencias previas del niño. Perfecto, efectivamente, estoy de acuerdo con vosotros. La competición es un elemento que determina también el aprendizaje. Y yo añadiría que no solamente lo determina, sino que puede ser para bien o para mal. No siempre la competición va a ser un elemento que sume. Nosotros, como entrenadores, tendremos que utilizar esa competición para que sume y genere mayor aprendizaje. Pero, ojo, si no somos capaces de utilizarla correctamente, también puede generar todo lo contrario y es de motivación y abandono por la práctica en este caso del atletismo. Diego también vuelve a decir motivación. Efectivamente, la motivación es fundamental. Bueno, me parece suficiente. Vamos a seguir avanzando. Pues de todas estas que me habéis dicho, voy a volverlas a ver. motivación. Experiencia previa del niño. Bueno, la experiencia previa del niño no depende de nosotros. La motivación, en parte, sí que depende de nosotros. La competición, también. La metodología, también. Y la diversión, también. Fijaros, de todas, excepto una de la que me habéis dicho, toda depende del docente o del entrenador. Con esto vengo a deciros que el papel que jugáis, que jugamos como entrenadores es fundamental hasta el punto que va a determinar el aprendizaje del niño. Las instalaciones y el material no dependen de nosotros. Ya están ahí y si hay pistas de atletismo, fenomenal. Ya sabemos que los que estén más cerca de las pistas de atletismo van a tener más posibilidad de practicarlo y tienen esa ventaja. Pero es algo que no podemos modificar. Lo que sí podemos modificar es nuestra forma de enseñar. Por tanto, el papel del entrenador es fundamental a la hora de la iniciación deportiva del niño. Continuamos. Bueno, y ayer mismo, buscando información sobre el papel del entrenador, me encontré con este trabajo del 2020, o sea, es bastante reciente. El estilo interpersonal del entrenador, la competencia, la motivación y la ansiedad precompetitiva en deportistas de alto rendimiento. Esta imagen me sirve perfectamente para resumir el papel del entrenador en dos puntos o en dos formas. El entrenador puede asumir un rol, un papel de controlador y ser autoritario y llevar el control absoluto de la sesión, lo cual, fijaros lo que genera aquí, frustración y ansiedad o desmotivación. O podemos tener un papel en el que demos apoyo a la autonomía de nuestros atletas. y esto va a generar satisfacción, motivación y autoconfianza. Este trabajo es de autores, creo que son mexicanos, pero un año antes Diego Heredia, presente en la sala y algunos compañeros más, bueno, y además curiosamente fue su trabajo final de máster, hicimos el siguiente trabajo. Agrupamos a niños de la región de Murcia, concretamente a unos 250 niños en dos grupos, los que estaban muy motivados y los que estaban poco motivados. Y los que estaban muy motivados nos encontramos que sentían que el entrenador le daba apoyo a la autonomía. Por el contrario, los que estaban poco motivados sentían menos apoyo a esa autonomía. Los niños que estaban altamente motivados también tenían una satisfacción de sus necesidades de relación y de competencia y además una mayor intención de seguir practicando atletismo. ¿Qué viene esto a decirnos? Que el papel del entrenador es fundamental en esa motivación y en esa intención de que el niño siga practicando atletismo. Por tanto, estamos hablando de algo muy importante. la forma de enseñar que hasta el momento generalmente hemos recibido es una enseñanza ya os adelanto basada en un estilo controlador donde se le da sobre todo importancia a la mejora de la condición física para conseguir ese rendimiento y ese perfeccionamiento deportivo cuando estamos hablando sobre todo de iniciación. pero me pregunto y os pregunto a vosotros ¿existe otra forma de enseñar el atletismo? ¿se podría mejorar la técnica atlética sin utilizar los ejercicios analíticos que nos llevan a esa desmotivación a ese aburrimiento? ¿se puede hacer un planteamiento en el que no solamente los mejores disfruten con la práctica del atletismo? porque si planteamos competición para que los mejores ganen el resto van a perder con lo cual a quien le está satisfaciendo en la práctica del atletismo son solamente a los mejores ¿podemos plantear el atletismo para que se lo pasen bien los que son muy buenos físicamente pero también los que no son tan buenos? y por último y quizás esta es la más importante para vosotros si ya tenemos una forma de enseñar el atletismo ¿podemos cambiar esa forma de enseñar? o eso ya no hay que lo cambie bueno pues esas son algunas de las preguntas que ahora me gustaría responder y para eso tenemos el modelo ludotécnico el modelo ludotécnico trata un poco de dar respuesta a esto que acabo a estas preguntas que acabo de lanzar de manera que en el año 2003 aquí en la foto me ha sido una especial ilusión compartirla con vosotros porque aparece Conde José Luis Conde Cabena que fue mi entrenador bueno fue mi entrenador y yo creo que nunca ya dejará de serlo y el resto eran compañeros de de entrenamiento también atletas y que bueno y allí fue un poco donde se con eso en esos entrenamientos y en esos descansos entre series y entre ejercicios donde se fraguó lo que es el modelo ludotécnico el modelo ludotécnico lo que es una forma de enseñar el atletismo alternativa a la que tradicionalmente se viene dando que utiliza especialmente juegos modificados o juegos alternativos o juegos tradicionales para enseñar la técnica y eso va a ser lo que vamos a ver ahora y vamos a ir desgranando quiero aprovechar el momento para dedicar esta presentación este pequeño curso a la memoria de los padres de Julio de Julio Iglesias que desgraciadamente ha perdido a sus padres por el tema de la pandemia y como puse en las redes sociales también a Alejandro Gómez que uno de nuestros mejores atletas de de cross que también nos ha abandonado por motivos diferentes pero también falleció así que bueno un pequeño tributo para ellos ¿cuáles son las características esenciales del modelo ludotécnico? bueno pues fijaros ya las tenemos aquí son tres el modelo ludotécnico para poder enseñaroslo a vosotros lo vamos a descomponer en tres aspectos importantes por un lado vamos a hablar de la descomposición del gesto técnico uno de los tres aspectos de la estructura que tiene la sesión del modelo ludotécnico y de las estrategias metodológicas que son específicas del modelo ludotécnico y que lo hacen distinto a esa enseñanza tradicional así que ahora es el momento de que abramos nuestros oídos y nuestros ojos para prestar atención a esas tres características importantes del modelo ludotécnico comencemos con la primera la primera la primera característica que es importante tener en cuenta es que todas y cada una de las disciplinas del atletismo la vamos a descomponer en cuatro fases que a su vez cada una de estas fases se va a componer de tres elementos esto es importante trascendental porque cada vez que nosotros hagamos un juego vamos a trabajar alguna de estas cuatro fases aquí vemos el ejemplo del salto longitud el salto longitud lo podemos dividir como todos los saltos en cuatro fases que son la carrera aproximación el momento de la batida que es el momento más importante el momento del vuelo y el momento de la caída por tanto para facilitar que podamos llevar a cabo una sesión utilizando la metodología ludotécnica tenemos que descomponer la disciplina que vamos a enseñar en cuatro fases y cada una de estas cuatro fases en tres elementos es un trabajo sí pero afortunadamente esto ya está hecho ya contamos con recursos en la red en la web donde podemos acceder a un blog donde aparecen cada una de las disciplinas atléticas como aquí veis el lanzamiento de jabalina podríamos pulsar el botón y veríamos cómo se hace un lanzamiento de jabalina a cámara lenta y este vídeo viene acompañado de las cuatro fases en las que lo hemos dividido y esto sucede con todas y con cada una de las disciplinas del atletismo con los cuatro lanzamientos con los cuatro saltos y con las diferentes pruebas de las carreras la marcha atlética la carrera con obstáculos las carreras lisas las carreras de velocidad y las carreras de relevos vale esta información la vais a tener de manera que os voy a facilitar el powerpoint seguro que algunos os lo estaréis preguntando y yo estaré encantado de facilitaroslo para que podáis tener acceso además aquí tenéis otro enlace que lo vamos a ver un poquito más adelante por tanto para poder hacer una sesión ludotécnica el primer paso es elegir la disciplina y conocer las fases en las que se divide y los elementos que la componen bien pues ya hemos visto el primero de los puntos importantes el segundo la estructura que tiene la sesión ludotécnica la sesión la sesión ludotécnica se divide en cuatro partes que la vamos a ver un poco más detenidamente por tanto no es la estructura básica o clásica de calentamiento parte principal y vuelta a la calma quiere decir esto que no hay un calentamiento y que no hay una vuelta a la calma y tampoco una parte principal no sí que la hay de hecho bueno las partes que tiene la sesión son cuatro porque a su vez esto nos va a ayudar a entender qué tenemos que hacer dentro de cada una de estas partes pero evidentemente sigue siendo necesario un calentamiento y una vuelta a la calma vamos a ver un poco más detenidamente en qué consiste cada una de estas cuatro partes de la sesión aquí la tenemos la primera parte la primera parte se llama presentación y desafío es la presentación de la disciplina y el desafío esta parte de la sesión lo que se hace es explicar brevemente esas fases de las que se compone la disciplina atlética por ejemplo si vamos a enseñar el salto en longitud vamos a hablar en esta primera parte sobre las fases del salto en longitud pues la fase de carrera aproximación la fase de batida la del vuelo y la de la recepción y además vamos a decirles a nuestros atletas qué fase vamos a priorizar en esta clase en esta sesión y por último vamos a lanzarle lo que llamamos la pregunta desafío de hecho la primera parte se llama presentación y desafío desafío de la pregunta desafío la pregunta desafío es una pregunta que se lanza que se le hace a los alumnos para hacerles reflexionar que está relacionada directamente con las fases técnicas que queremos enseñar la vamos a ver un poco más detenidamente en unos minutos pero quedaros con esa idea esta primera parte de la sesión no debe durar demasiado y cuando vosotros como monitores vayáis adquiriendo destreza podéis aprovechar y al mismo tiempo hacer pequeños movimientos articulares de giro de tobillos de rodillas de cintura de cadera movimientos articulares que nos permita ir aprovechando esta pequeña explicación para ir también entrando en calor y hacer ese calentamiento la segunda parte la segunda parte de la sesión es la parte más importante es la parte de las propuestas ludotécnicas de donde recibe el nombre el modelo y como ya hemos dicho anteriormente las propuestas ludotécnicas son juegos modificados en esta parte de la sesión es muy interesante que pongamos nombre a esas propuestas ludotécnicas le damos un nombre no lo inventamos si hace falta y aquí en esta parte tendremos que describir en qué consiste ese juego y lo más importante qué fase técnica estamos trabajando con ese juego y el elemento técnico del que se compone esta parte esta segunda parte se lleva la mayor cantidad de tiempo de nuestra sesión si imaginamos una sesión de iniciación de analitismo que dura aproximadamente una hora esta parte podría perfectamente durar unos 35 minutos la primera parte la primera vez que lo hagamos seguramente se nos vaya más tiempo de recomendable pero lo normal es que dure como mucho unos 5 minutos la tercera parte continuemos la tercera parte es la propuesta global en esta tercera parte que suele durar unos 5 o 10 minutos es un juego pero a diferencia de las propuestas ludotécnicas es un juego global es una especie de mini competición antes hablabais de la competición y de lo importante que era la competición para motivar es una pequeña competición adaptada donde vosotros como monitores ya no estáis preocupados de la fase técnica que se está trabajando y que se cumpla la regla durante el juego sino que es una especie de pequeña competición como podría ser en el salto de longitud pues una competición de salto de longitud por equipo y donde miramos las distancias que alcanzan donde sumamos los metros que consiguen los miembros del equipo y vemos el equipo que gana es una competición de salto de longitud adaptada a nuestra escuela de atletismo donde podemos reducir el número de intentos donde podemos ampliar acercar la tabla de batida al foso de longitud donde los propios compañeros pueden hacer también de jueces etcétera y finalmente tenemos la parte 4 la cuarta parte que es la reflexión y puesta en común esta parte al igual que la primera no debe llevarnos mucho tiempo pero no por eso deja de ser importante aquí en esta cuarta parte se ha de dar respuesta a esa pregunta de desafío que habíamos lanzado al principio y que donde queríamos a los alumnos hacerle reflexionar sobre el gesto técnico y que durante los juegos posiblemente se le haya venido a la cabeza esa pregunta de desafío y que finalmente queremos que contesten en esta última parte de la sesión aquí en esta última parte de la sesión dejaremos que los alumnos respondan que los atletas respondan a esa pregunta de desafío le recordaremos cuáles eran las fases técnicas que hemos trabajado y finalmente haremos una pequeña valoración de la sesión qué es lo que más le ha gustado qué es lo que menos le ha gustado y esto lo podremos acompañar con pequeños estiramientos mientras lo ponemos en común lo ideal sería que el monitor frente o haciendo un círculo con los atletas pues mientras que están estirando hicieran esta parte y serían pues eso son unos 5 minutos 5 minutos de aquí 5 minutos de aquí son 10 más 35 45 y si ponemos aquí 10 minutos pues serían 10 35 45 55 minutos más o menos sería el tiempo que se llevaría la sesión vale seguro que habrán surgido dudas y las veremos más adelante pero continuamos la última el último aspecto importante las estrategias metodológicas qué hacen de especial el modelo ludotécnico que es distinto de la enseñanza tradicional la enseñanza más convencional bueno pues ya habrá llamado la atención al explicar las partes de la sesión que hay una pregunta de desafío no hay otro modelo ludotécnico otra forma de enseñar donde se hagan preguntas de desafío al principio bueno o o al menos esto es una característica específica de esta metodología las preguntas de desafío otro aspecto específico y característico de esta metodología son las propuestas ludotécnicas y finalmente las propuestas globales estos tres estas tres acciones son las que vosotros debéis dominar si queréis poner en práctica el modelo ludotécnico pero vamos a hablar un poco más detenidamente de cada una de ellas porque seguramente ahora vosotros estaréis diciendo bueno y ahora ¿cómo hago yo una pregunta de desafío? es que es complicado estaréis pensando bueno vale puede ser complicado no digo yo que no pero también va a ser un distintivo que os va a diferenciar a vosotros de cualquier otro monitor de atletismo el ser capaces de generar curiosidad en vuestros atletas cuando dais una clase de atletismo y ¿cómo podéis hacerlo? ¿cómo sería esta pregunta de desafío que se hace al principio de la sesión? bueno pues por ejemplo aquí tenéis una muestra ¿cómo penséis que realiza el saltador de longitud la acción de batida en el momento del salto? cuando bate el saltador os hago también la pregunta a vosotros venga para que podáis participar cuando el saltador de longitud bate es decir cuando apoya el pie en la tabla batida apoya solamente la puntera del pie apoya la planta y termina solamente con el antepie o el metatarso o apoya el talón la planta y finalmente solamente la puntera ¿lo sabéis vosotros o no? ¿lo habéis pensado alguna vez? bueno es una pregunta que les puede hacer reflexionar también a ellos bueno esta yo ya me la he preparado evidentemente que vosotros pongáis a hacer una pregunta de desafío pues es un reto ¿no? pero fijaros que fácil es que vosotros planteéis una pregunta de desafío conociendo cuáles son cuál es la descripción técnica de la prueba simplemente si nosotros eliminamos obviamos saltamos una parte de esa descripción técnica la podemos utilizar como pregunta de desafío imaginaros que en el salto de longitud la descripción técnica bueno no tenéis que imaginaros nada nos vamos a ir a la descripción técnica que tenemos aquí ¿no? estos son los elementos que tiene el salto de longitud pues imaginaros que queréis hacer una pregunta de desafío porque vais a trabajar la fase debatida pero claro no no sois expertos en hacer preguntas de desafío ¿cómo podríais hacer vosotros una pregunta de desafío así de repente? pues bueno cuando expliquéis la fase de batida pues obviáis por ejemplo este item este elemento el brazo de la pierna adelantado el brazo de la pierna de batida adelantado entonces la pregunta podría ser cuando se realiza la batida el brazo de la pierna de batida ¿cómo se encuentra? ¿adelantado? ¿pegado al cuerpo? ¿o atrasado? pues sería un ejemplo de pregunta de desafío a partir de los elementos que contiene la disciplina atlética bueno ¿alguno quiere responderme a la pregunta de desafío que he realizado? ya os digo el docente el entrenador en esta primera parte de la sesión cuando lanza la pregunta de desafío no tiene que dar respuesta a la pregunta de desafío tiene que poner cara de poque no podemos dar señales de que uno está acertando y el otro está fallando porque y esto es algo también muy interesante nadie nadie se equivoca bueno todo el mundo podemos equivocarnos pero lo que quiero decir es que no hay ninguna respuesta tonta errónea todas son positivas y tenemos que animar a que los niños participen de manera activa en la solución a esta pregunta en encontrar la solución a esta pregunta por tanto bueno chicos ¿alguno se atreve a poner en el chat qué opción cree que es la correcta? la A la B o la C venga hacemos una pequeña pausa para que vosotros podáis pensar y decirlo incluso si queréis podéis ver un vídeo mientras de alguien saltando longitud para ver cuál es la respuesta correcta ¿alguno se anima? venga ya tengo por aquí alguien en el chat la A Ernesto dice que la A Ernesto sea valiente dice que solamente se apoya la parte anterior del pie bueno podría ser A no hay tan bien según la fuerza del atleta A o B bueno o sea en parte no está de acuerdo con Ernesto el resto también están de acuerdo y no quieren decir nada o piensan que es la C David Manzano se atreve a decir que es la B y Nicolás también bueno podría ser ¿no? Pablo del Val también dice que la B Mateo también bueno se ve que ahora ya la gente está animada y dicen que la B ¿será porque han visto algún vídeo? Fulgencia también vale Diego también dice que la B nadie dice que la C ¿no? nadie dice que es talón planta punta ¿no hay nadie que diga talón planta punta? bueno vale pues voy a hacer como os decía voy a poner cara de poque y ninguno sabe lo que yo pienso ni si había acertado los de la B aunque se hayan muchos o Ernesto acertado o puede ser que ninguno haya acertado y se la C bueno lo veremos al final ¿no? se supone que ahora tendríamos que hacer la práctica y al final de la sesión os daríamos la respuesta bueno a ver qué es lo que tengo por aquí preparado vamos a continuar ahora os lo diré os lo voy a decir pero más adelante bien esa es una una estrategia metodológica importante ¿no? involucrar a los niños en la búsqueda de esa solución a la pregunta eso también lo va a mantener activo mentalmente durante los juegos que propongáis y seguramente que al final más de uno os querrá dar respuesta y ya os digo no lo importante es que le le demos oportunidad para que participe todas las respuestas son buenas en principio evidentemente luego nosotros tendremos que decir quién ha acertado pero lo interesante es que participen ¿vale? otro aspecto importante las propuestas ludotécnicas las propuestas ludotécnicas bueno pues es la base de este modelo y este modelo se basa en utilizar el juego como herramienta para enseñar a los niños la disciplina atlética pero estos juegos tienen una característica que los hacen especiales la característica que los hacen especiales es que estos juegos contienen una regla sí Nicolás me pregunta ¿la pregunta de desafío tiene que ver con el objetivo de la sesión? sí la pregunta de desafío tiene que ver con la fase técnica que estamos trabajando porque yo podría preguntar bueno ¿quién tiene alguien sabe quién tiene el récord del mundo en salto a longitud? ¿alguien sabe cuánto es el récord del mundo en salto a longitud? ¿a nivel masculino o a nivel femenino? también podría ser una pregunta de desafío pero nos interesa que la pregunta esté vinculada con la descripción de la fase técnica con la descripción de la técnica atlética vale no lo he dicho pero bueno ya me aprovecho para deciros que al final voy a intentar que tengamos unos minutos creo que vamos bien de tiempo para poder hacer un turno de preguntas y que podéis hablar abiertamente creo que el número de personas nos permite que podamos dialogar un poco y me encantaría poder conoceros poder escuchar vuestra voz e incluso veros bueno la cuestión es que como decía las propuestas ludotínicas tienen una característica es que utilizan el juego pero ese juego tiene una regla una regla técnica una regla que está vinculada con la fase que estamos trabajando si estamos trabajando si estamos trabajando en el salto en el salto de longitud la fase de batida el juego tendrá que tener una regla que obligue a los niños cumplir con ese elemento técnico veamos un ejemplo saltos de tronco en grupos de 6 o 8 alumnos el primero de ellos se encuentra tumbado de manera que otro alumno saltará con una pierna sobre él y se colocará tumbado a su lado el tercer alumno saltará al primero y al segundo y se colocará tumbado y así sucesivamente el objetivo del juego es llegar a cubrir la distancia marcada por el profesor a su vez el profesor prestará especial atención a que durante el juego se reduce correctamente la batida es decir la extensión completa de la pierna debiendo en caso contrario repetir el salto esto es un juego que está planteado en uno de los manuales que luego veremos más adelante y que como veis tiene nombre el juego el dibujo lo tenía que haber puesto la verdad hubiese sido interesante lo veremos más adelante también pero como veis el juego es un juego muy sencillo un juego en el que es una especie de carrera como de relevo donde salto al compañero me tumbo mi compañero el compañero siguiente salta al compañero que estaba tumbado y a mí también donde el docente el entrenador tiene un papel muy importante aquí y es hacer que el juego sirva para que el niño aprenda atletismo y como podemos hacer que ese juego sirva para que el niño aprenda atletismo pues velando porque se cumpla la regla técnica si no se cumple la regla técnica los niños van a estar jugando eso van a estar pasando bien pero no van a aprender atletismo no van a ser capaces de transferir la extensión completa de la pierna durante la batida bien veo que alguno sin querer ha hecho una 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 rayita no sé si la puedo quitar rehacer sí deshacer 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 borrar borrar todo lo dibujo vale ahora ya está y ahora ya a ver creo que ya puede volver bien y por último la tercera de la estrategia metodológica y con esto acabamos chicos las propuestas globales bueno esta creo que esta parte es más sencilla ¿no? las propuestas globales son hemos dicho como pequeñas competiciones mini competición o mini o mini deporte ¿no? que será como una especie de competición de salto longitud porque al final el niño lo que quiere es jugar es hacer la prueba del atletismo en la que se está iniciando ¿no? pues entonces es aprovechar que estamos haciendo salto longitud para hacer una pequeña competición de salto longitud ejemplo pues aquí tenemos uno ¿no? en grupos de seis alumnos o atletas cada atleta realizará tres saltos ganando el saltador que realice el salto más largo bueno más fácil no puede ser lo bueno es que aquí en este juego en esta competición pues aparte del rol de atleta los niños pueden también hacer como de jueces ¿no? y que haya uno que tenga el banderín rojo y blanco y levante uno u otro dependiendo si ha pisado o no la plastilina etcétera ¿no? este sería un ejemplo de de propuesta global a diferencia de las propuestas ludotécnicas aquí no hay ninguna regla técnica aquí el docente el entrenador no tiene que estar con la presión de que se cumpla la fase que estábamos trabajando en los juegos anteriores aquí el objetivo es que el niño tenga una vivencia global integral holística del salto de longitud ese es el objetivo por tanto no es cuestión de 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 seguir insistiendo en darle feedback sobre la extensión de la pierna debatida sino que aquí lo que queremos es que realice el gesto global y que aprenda parte al fin y al cabo también parte de las reglas del reglamento de la competición que juegue que compita pero bajo bajo un entorno controlado por vosotros y ya está eso es todo pues chicos ya sabéis todo sobre el modelo de enseñanza ludotécnico o al menos lo básico ahora os tengo preparado una pequeña bueno una pequeña una pequeña sorpresa vamos a llamarlo así que es un cajú me gustaría que ahora bueno pues para eh darme a mí un poco de tregua e hiciéramos un un cajú que un pequeño juego que consiste en responder a unas preguntas que he preparado son diez donde se os va a preguntar precisamente sobre el modelo ludotécnico vale voy a aquí se está cargando entonces ya no me acuerdo yo ni como voy a hacer esto vamos a jugar aquí me tengo que loguear voy a voy a hacer una cosa voy a poner en el chat en el chat voy a poner el enlace tengo duda a ver perdona que tengo 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 duda ¿cómo lanzo los juegos? ¿está en público? me tengo que loguear vale venga pues nada me logueo a ver vale ya parece que entra vale play sí soy el host vale modelo clásico ¿veis la pantalla con con el Cajut? no sé si habéis jugado alguna vez a ver ¿sabéis lo que tenéis que hacer? escoger este número y ponerlo en vuestro Cajut para eso Ruzafa ya lo tenemos ahí perfecto gracias Ruzafa por ser el primero voy a dar el paso adelante podéis descargaros la aplicación Cajut Ernesto también lo tenemos o podéis meteros Gloria Castillo Noé Marco Mateo Miguel Urgencio Rocío vale Marina Dani Marta si quieres tú también puedes jugar ah Marta también la tenemos ya vale bueno venga pues vamos a comenzar vale chicos no sé a lo mejor hay alguno más que quiera participar pero por no alargarnos mucho más en el tiempo voy a comenzar preparado vamos allá el modelo ludotécnico de iniciación al atletismo ¿qué ámbito de la persona desarrolla el modelo ludotécnico? a ver el motor el cognitivo el social o todas son verdaderas no os preocupéis chicos no pasa nada cada uno podéis contestar lo que lo que os venga un poco a la cabeza no bueno pues casi todavía acertado estupendo vamos a seguir ya tenemos a Pablo el primero en este juego deciros que la rapidez también cuenta ¿cuáles son las características esenciales del modelo ludotécnico? venga hay alguno indeciso ahí ya vale todas son correctas la descomposición del gesto técnico la estructura de la sesión y la estrategia metodológica los tres aspectos esenciales del modelo ludotécnico esos Pablo sigue el primero venga vamos a seguir también la siguiente ¿en cuántas fases se dividen los gestos en el modelo ludotécnico? ¿en tres? ¿en cuatro? ¿en cinco? ¿o depende del docente? ¿en tres? ¿en tres? ¿en tres? ¿en tres? ¿en tres? vale se divide en cuatro ¿eh? ¿por qué cuatro? bueno pues había que poner un número tres también podría haber sido interesante algunos lo habéis puesto de hecho nosotros le hemos dividido toda la disciplina en cuatro fases ha habido el ejemplo del salto de longitud que era carrera de aproximación batida vuelo de recepción y esto se repite en todos los saltos como digo en los lanzamientos tenemos posición de partida desplazamiento acción final y recuperación y la dividimos también en cuatro fases y en las carreras hemos tratado de que también fuesen cuatro en el modelo ludotécnico por tanto todos los gestos técnicos lo hemos dividido en cuatro fases y luego cada fase tiene tres elementos técnicos vamos por la siguiente bueno Fulgencio aquí ha pasado es que no ha contestado Pablo del VAR bueno Fulgencio se ha venido arriba primero segunda Marta nuestra nuestra máster en el modelo ludotécnico ¿cuántos elementos se incluyen dentro de cada fase técnica? ostras si creo que lo he dicho antes de tiempo ¿no? si había estado atento bueno os lo he dicho cada fase la hemos dividido en tres la hemos agrupado en tres elementos técnicos podrían ser cuatro podrían ser dos incluso podría ser uno nosotros hemos puesto tres elementos ¿para qué? pues para que por ejemplo si tenéis que inventaros la propuesta de desafío cogeis uno de esos tres elementos como hemos visto anteriormente continuamos bueno Marta va haciendo aquí posiciones se ve que se ha preparado el tema Marta es que es nuestra alumna aventajada es la que no Alfonso pero no soy yo ah no eres tú no bueno pues nada Marta Martínez ahora en el turno de preguntas si está por ahí la conoceremos y la felicidades gracias Marta Valverde porque digo bien vamos por la siguiente ¿cuál es la primera parte de la sesión en el modelo ludotécnico? las propuestas globales las propuestas ludotécnicas la presentación de la disciplina y los desafíos la reflexión y puesta en común ¿cuáles? bien presentación de la disciplina y desafío las propuestas globales acordaros era la tercera parte primero de la presentación de la bueno a ver si voy a decir no creo que haya preguntas después bueno luego os lo explico la siguiente Marta sigue en un falle en la sexta ¿cuáles son las estrategias metodológicas específicas del modelo ludotécnico? las estrategias metodológicas específicas del modelo ludotécnico ¿qué hacen a los docentes distintos frente a otras metodologías? ¿qué se utiliza aquí? todas son correctas las propuestas ludotécnicas por supuesto y entiendo que algunos lo hayáis elegido pero las preguntas desafíos y las propuestas globales también son específicas de esta metodología todo en su conjunto aunque no quiere decir que sea exclusivo nuestro pero sí es característico del modelo ludotécnico muy bien vamos por la siguiente Ernesto recupera posiciones venga pues vamos a por la siguiente quedan tres ¿para qué sirven las preguntas desafíos en el modelo ludotécnico? para implicar cognitivamente al alumno para implicar afectivamente al alumno para implicar socialmente al alumno ninguna es correcta bueno esto era un poco más difícil para implicar cognitivamente al alumno generamos curiosidad y lo que tratamos es que él piense qué fase bueno cómo se tiene que hacer el gesto por cierto tengo que responder a la pregunta desafío yo también pero la implicación es cognitiva vamos uy 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 vale seguimos nos quedan solamente tres ¿cuál es la característica principal de las propuestas ludotécnicas? la regla técnica la competición el trabajo cooperativo siempre pueden ganar un poco difícil la pregunta quizás pero bueno a ver qué os pasa qué os pasa por vuestra mente bueno a ver la regla técnica es lo que dentro del juego la regla técnica es lo que diferencia a a las propuestas ludotécnicas de cualquier otra otro juego u otra propuesta lúdica la competición ninguno la ha dispuesto perfecto trabajo cooperativo bueno el trabajo es interesante que sea cooperativo pero también puede ser competitivo y siempre pueden ganar esta podría ser también válida pero realmente lo que nos interesa en la propuesta ludotécnica aunque no lo he mencionado para que no detenemos demasiado nos interesa que todos tengan oportunidad de éxito para que no solamente sientan satisfacción los mejores sino que todos puedan tener la sensación de haber conseguido el objetivo de la tarea es interesante que todos puedan que la tarea pues sea puede ser en equipo o puede ser individual pero adaptada a las características de los diferentes alumnos para que todos al final tengan éxito eso es interesante pero en cualquier caso las propuestas ludotécnicas tienen que tener siempre una regla referida a la fase técnica para que como yo siempre digo no solamente estemos jugando si jugamos pero atendemos a la regla técnica estaremos aprendiendo atletismo si jugamos y no atendemos a la regla técnica pues será simplemente jugar pero no será atletismo bien bueno pues ya nos quedan dos ya no me enrollo más Rocío coge fuerza la luna en práctica y nos quedan dos como digo venga a ver en las propuestas globales ¿cuál es el objetivo del juego? perfeccionar la fase técnica trabajada aunar los elementos técnicos trabajados por separado competir todos contra todos evitar errores que se hayan trabajado en la parte anterior aunar los elementos técnicos trabajados por separado la fase técnica trabajada perfeccionar la fase técnica trabajada podría ser una respuesta pero la he puesto ahí un poco para generar confusión realmente lo importante es que se aúnen se unan los elementos técnicos trabajados por separado es lo importante venga y pasamos a la última venga a ver ¿para qué edades piensas que está dirigido el modelo ludo técnico? para 6-8 años 8-10 10-14 14-16 bueno os tengo que decir que todo había acertado todo principalmente puede ser para los 10-14 años pero igualmente puede ser adecuado para los 8-10 años sin lugar a dudas o incluso más pequeños y ya veremos cómo se puede adaptar pero los que han acertado los 5 que habéis acertado que no se vengan muy arriba porque también lo de los azules lleva más razón vamos a ver un poco la clasificación aunque aquí lo importante es haber participado ya lo sabéis en tercer lugar tenemos a Marta Martínez en segunda posición a Ernesto y en primera posición muy bien bueno chicos fenomenal nada espero que os haya servido un poco para para sentiros más partícipes de de la presentación vamos a continuar vamos a continuar y voy a a daros la respuesta a la pregunta desafío y a continuación a dar paso a Marta para que continúe ella entonces la pregunta desafío que os hacía anteriormente era la de ¿qué parte del pie se apoya durante el momento de la batida? pues se apoya la opción correcta es la B la planta y termina con la parte anterior del pie incluso podría deciros que la C pero la buena buena es la B la A no la A no lo es cuando se hace la batida se apoya la planta entera del pie no se apoya solamente la puntera la puntera o la parte anterior del pie el antepie o metatarso se apoya en las carreras de velocidad y durante la propia carrera del salto en longitud pero en el momento de la batida se apoya la planta entera así que nada enhorabuena lo que había acertado bueno y ahora sí Marta te doy paso para que tú puedas continuar ¿vale? Marta Valverde sí, sí yo vale perfecto vale pues yo quería comentaros el cronograma un poco desglosado ¿vale? pero principalmente para los los entrenadores que van a participar en en este proyecto ¿vale? pero en el grupo experimental a ver comparto pantalla sí vamos a explicar Marta tiene que irse a las dos en punto o incluso un pelín antes bueno ya conozco a Marta Martínez en la que se ha quedado tercera enhorabuena Marta Valverde tiene que irse y como estoy diciendo este este pequeño seminario está marcado dentro de un proyecto de investigación que estamos haciéndolo aquí en la facultad de ciencias de deporte de la universidad de Murcia y y hay compañeros que van a a implementar sí o sí el modelo entonces bueno pues vamos a ver ahora un poco el aspecto organizativo brevemente y continuamos con la parte final de la sesión cuéntanos vale muy bien se ve la pantalla vale pues empezamos el mes de febrero este mes vale hoy estamos a día 5 que estamos llevando a cabo la formación bueno no sé luego lo comentará mejor Alfonso pero vamos a hacer para mañana deberéis tener preparada una sesión aplicando este modelo no os preocupéis porque Alfonso va a facilitar una plantilla y no va a ser no asustaros vale en la primera semana vais a grabar la sesión vale aplicando vuestra la sesión que acabáis de hacer la vais a grabar el día que podáis la segunda semana recibiréis a modo a modo de análisis o feedback de la sesión que habéis realizado vale para que nosotros vayamos controlando y corrigiendo y la tercera semana que es en la de amarillo os pasaremos el no aplicaréis la corrección de los fallos y de todo el feedback que os hayamos proporcionado vale y digamos que seguiréis aplicando esa sesión pero mejorada aplicando todos los matices que os he dicho vale también deciros que al final de la tercera semana tenéis que volver a crear una nueva sesión aplicando el modelo pero no preocuparos porque el 26 vamos a tener una reunión de 30 minutos por si tenéis alguna duda o cualquier cosa vale una reunión muy rápida y para que podáis llevar a cabo una segunda sesión todos los viernes al final de cada semana es importante que rellenéis una autovaluación semanal que es un cuestionario de Google súper sencillo de 12 preguntas en las que tenéis que contestar sí o no vale eso en menos de 5 minutos lo hacéis así que sí eso es importante que al final de cada viernes lo hagáis vale luego a ver el mes de marzo igual volveremos como empezar vale aplicaréis la sesión que habéis hecho el 27 vale la grabaréis y y la semana siguiente volveréis a recibir un un feedback vale y un análisis de la sesión que hay desarrollado y la siguiente en amarillo volveréis a aplicarla pero con la corrección de los fallos que os hemos proporcionado la semana anterior vale y ya la última que en la semana la séptima semana volveréis a hacer una sesión no lo he dicho perdón el 20 vale de modelo de la sesión de la sesión con antes su reunión previa de 30 minutos para solucionar dudas y la semana de la séptima semana se volverá a hacer y se volverá a grabar vale luego ya vienen las vacaciones de semana santa y esto es muy importante la que rellenéis el cuestionario de autovaluación semana y vale si tenéis todo esto lo voy a pasar vale porque seguíos un poco lioso os lo voy a pasar y Marta y luego vendría habría que hacer después la recogida de datos del postés ¿no? sí vale pero eso no lo he señalado vale pues lo pongo señalado vale bueno luego nos pasa el cronograma todo por el whatsapp por ejemplo sí eso lo pasaré por el grupo y ya está perfecto vale genial vale si tenéis dudas sobre esto que es posible que la tengáis casi prefiero que lo dejemos para el final y lo resolvamos al final y así podemos continuar con con la presentación con el modelo ludotécnico para dejarlo cerrado ¿sí? Marta nos pasa por entonces por el whatsapp la lo que el cronograma vale venga pues continuamos ¿estéis preparados para el último empujón? vamos allá vamos a intentarlo por lo menos a ver si comparto vale por aquí un momentín vale esta es vale me imagino que ahora ya estaréis viendo de nuevo la pantalla si no es así avisadme porque ya tengo la mala experiencia de que me quedé sin conexión me tiré más de 15 minutos hablando yo solo y luego me tuvieron que llamar para decirme que pues que estaba hablando solo bueno continuo esta si no hemos quedado con lo anterior que realmente lo es es lo esencial esencial esto ya es es un poco para ampliar información voy a daros unas pequeñas nociones que os pueden ayudar a vosotros como monitores organizaros a la hora de planificar un poco las sesiones ludotécnicas utilizando el modelo ludotécnico como podríamos hacerlo cuál es el planteamiento que que yo os hago desde aquí bueno a la hora de elaborar una sesión ludotécnica existen dos opciones pensar bueno tengo que elegir una disciplina atlética por ejemplo el salto a longitud tengo dos opciones puedo pensar en que voy a hacer una sesión de salto a longitud y no quiero hacer más sesiones de salto a longitud o puedo pensar que quiero hacer varias sesiones de salto a longitud vale dependiendo de si lo que quiero hacer es solo una sesión de salto a longitud y luego el próximo día hacer otra sesión de otra disciplina diferente o bien hacer varias sesiones de salto a longitud cogeré un camino o cogeré otro si solamente quiero hacer una sesión de salto a longitud haré una una sesión de iniciación al salto a longitud denominada global y que además será la misma que si quiero hacer una que si quiero llevar a cabo varias sesiones de salto a longitud sin embargo si voy a hacer varias sesiones de salto a longitud después de esa primera sesión global las siguientes van a ser un poco diferentes os lo explico mirad imaginaros que en mi club en mi escuela de atletismo lo que quiero es cada día que vean una disciplina diferente vale si lo que quiero es que cada día vean una disciplina diferente cuando yo hago las propuestas ludotécnicas haré cuatro propuestas ludotécnicas para que trabaje en cada una de ellas una fase diferente del salto a longitud aquí en este esquema he intentado representarlo para que se viese esquema bueno visualmente si yo lo que quiero es hacer una sesión de salto a longitud el próximo día quiero hacer una sesión de triple salto la siguiente quiero hacer un salto a altura etcétera etcétera lo que voy a hacer es proponer sesiones globales donde voy a trabajar las cuatro fases que componen la disciplina atlética de manera que en la segunda parte de la sesión haré propuestas ludotécnicas para cada una de las fases de las que se compone el salto a longitud bien si por el contrario voy a hacer más de una sesión de salto a longitud mi recomendación o la recomendación del modelo ludotécnico es que la primera la hay global pero la siguiente vayáis priorizando una fase técnica ¿por qué? porque de ese modo vamos a poder perfeccionar vamos a poder mejorar una fase técnica y evitamos hacer muchos juegos generales pero poco centrados en la mejora de los elementos técnicos de manera que en este ejemplo en el salto a longitud en el salto yo pienso que voy a hacer más de una sesión de salto a longitud en este caso cinco voy a hacer una sesión primero global para que lo conozcan el salto a longitud pero luego quiero trabajar de manera específica una fase en la segunda sesión voy a trabajar la fase de carrera en la tercera la batida en el cuarto el vuelo y en la última la recepción utilizando de ejemplo la tercera sesión que es donde voy a trabajar la fase de batida en esta sesión voy a hacer propuestas ludotécnicas donde se trabaje siempre la fase de batida y lo que haré es trabajar uno o varios de los elementos técnicos que componen la fase de batida pero todas las propuestas ludotécnicas las voy a centrar en trabajar la fase de batida esto no es esencial pero ayuda a planificarnos a la hora de trabajar las fases técnicas de las diferentes disciplinas bien así que y vamos ya concretando poniéndonos en situación los monitores que forman parte del proyecto de investigación lo voy a tener que hacer la semana que viene o cuando la pandemia nos deje que también ya Dani me informó de que los compañeros que estén en ciencia pues estén con problemas entonces ¿qué tenemos que hacer si quiero elaborar una sesión del modelo ludotécnico? bueno pues los pasos que hay que seguir son los siguientes el primer paso elegir una disciplina atlética y decidir si quiero trabajar una fase técnica o lo que quiero hacer es una propuesta global o lo que quiero hacer es trabajar todas las fases entonces un ejemplo para que nos lo veamos más visualmente vale pues venga voy a la semana que viene yo voy a trabajar el primer día de clase de atletismo en la primera sesión de entrenamiento voy a hacer salto a longitud y quiero trabajar la batida porque es la fase más importante vale pues ya hemos dado el primer paso que es elegir la disciplina y conocer las fases de las que se compone la disciplina que ya sabéis que todas las disciplinas se componen de cuatro fases y priorizamos la que queremos trabajar por la fase de batida el segundo paso el segundo paso es elaborar una pregunta de desafío yo tengo para compartirlo con todos vosotros preguntas de desafío para todas las disciplinas atléticas y no voy a decir para todas las fases de la disciplina atlética pero no me costaría ningún trabajo y tampoco me importaría ayudaros a poneros ejemplo de preguntas de desafío de fases concretas de una disciplina atlética porque sería tan sencillo como eliminar un elemento de la descripción de esa fase técnica vale entonces una vez que hemos elegido la disciplina y hemos elegido la fase que queremos trabajar tenemos que elaborar la pregunta desafío para implicarlos cognitivamente en la sesión para que ellos sean también partícipes de todo este proceso y por último el tercer paso importante elaborar propuestas ludotécnicas y globales claro si ahora vosotros decís ostras si ahora como me pongo yo a elaborar propuestas ludotécnicas del saldo longitud bueno para eso no os preocupéis porque ahora voy a presentar recursos material que está compartido en la red para que lo podáis utilizar libremente y que os pueda ayudar además de ese material yo también puedo facilitar más material pero bueno con esto con estos tres pasos seríamos capaces de elaborar una sesión ludotécnica pero os digo más incluso podría ser más sencillo todavía y es que lo que podríamos hacer es adaptar las sesiones que ya tengamos hechas antes de conocermos del ludotécnico a esta estructura de sesión y utilizar vuestros juegos incluyéndole estas reglas técnicas para que puedan ser propuestas ludotécnicas o bien también utilizar juegos pequeñas competiciones que ya estáis utilizando en vuestras sesiones de letismo para que sean esas propuestas globales veamos un ejemplo aquí tenemos un ejemplo de eso que hemos dicho anteriormente los pasos a seguir vistos ya con un ejemplo real bueno el salto a longitud ¿no? he elegido el salto a longitud porque era el que me venía bien pero bueno podríamos haberlo hecho de lanzamiento de peso de martillo de salto a altura de carrera con vallas etcétera yo voy a pasar un ejemplo de plantilla esta plantilla vacía para que vosotros podáis utilizarla también os puedo pasar esta misma sesión y muchas más ¿no? pero os voy a pasar la plantilla vacía para que vosotros podáis rellenarla y podéis cumplimentar el supuesto práctico el supuesto práctico que es la sesión que vais a hacer la semana que viene con el objetivo de poneros en situación y segundo de pasármela a mí para que yo os pueda corregir y os pueda dar feedback de si está bien o de si debéis cambiar alguna cosa de modo que cuando vosotros vayáis a hacer la sesión la semana que viene pues bueno os sintáis ya seguros porque habéis puesto vuestros juegos porque os hemos dado un feedback de si está bien o no está bien y que podíais cambiar entonces ya con eso bueno pues ya es un ya es algo más que simplemente hacer una sesión sin tener ni idea bueno analizamos brevemente esta sesión mira aquí vemos disciplina atlética ¿no? salto a longitud ya se ha elegido una disciplina que es el salto a longitud y ya se ha priorizado una fase que es la batida muy interesante poner bueno pues ya sabéis si es la primera sesión no debéis priorizar ninguna fase y poner global si fuese la sesión número uno aquí tendremos que poner global material necesario pues lo que necesitáis un fueso de arena rastrillo cuerda pandero los materiales que vamos a requerir para poder hacer los juegos después en la primera parte de la sesión ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno pues como no es la primera sesión de salto a longitud no tenemos que explicar en qué consiste el salto a longitud o preguntarles qué es lo que saben acerca del salto a longitud porque ya los hemos preguntado anteriormente simplemente recordarles cuáles son las fases de las que se compone el salto a longitud carrera batida vuelo y recepción y decirles que vamos a trabajar la fase de batida y la fase de batida consiste en extender la pierna completamente la pierna libre se quedaría flexionada 90 grados y el gesto del brazo de la pierna batida se sitúa por delante del cuerpo bueno muy importante una cosa muy interesante y un error que debemos evitar no digamos nunca cuando expliquemos las fases o el gesto técnico debéis realizar el gesto correctamente evitar utilizar el término correctamente ¿por qué? porque no nos dice nada porque decir correcto tenéis que hacer el gesto correcto los chavales los atletas van a decir vale ¿y qué es el gesto correcto? lo correcto o lo ideal sería decirles tenéis que cuando vayáis a saltar en la tabla de batida extender completamente la pierna dejarla completamente estirada o tenéis que doblar la pierna que está libre o tenéis que poner el tobillo con los dedos apuntando hacia arriba es decir darle información de qué es lo que tienen que hacer y evitar yo posiblemente haya sido el primero que lo haya hecho pero lo digo para que no os suceda a vosotros evitar el término correcto o correctamente porque no nos dice nada no nos dice absolutamente nada ¿vale? así que un consejo que espero que lo tome ya bien vale la segunda parte las propuestas ludoténicas bueno aquí vemos juego con su nombre batida rítmica bueno aquí está lo del pandero fijaros en este juego la fase que se trabaja siempre va a ser la batida aquí en el siguiente y en los próximos que veamos pero en concreto queremos queremos que haga correctamente la batida ¿y en qué consiste hacer correctamente la batida? en extender completamente la pierna de la batida vale pues aquí el profe el entrenador el monitor está con un pandero y cuando da un golpe más fuerte tienen que hacer un salto extendiendo completamente la pierna pues más sencillo que ese juego yo creo que no hay nada ¿no? es un juego de calentamiento pero que nos permite hacerle ver al alumno al atleta que cuando haga el salto en longitud tiene que extender completamente la pierna es difícil que al principio lo haga todo bien evidentemente pero bueno poco a poco iré haciendo y así iré haciendo con el resto del juego paso a la siguiente diapositiva bueno aquí podemos volver a ver que se sigue trabajando la batida porque es la fase que hemos priorizado aunque podemos ir cambiando si queremos el elemento técnico a trabajar podemos cambiar el elemento técnico o podemos mantener siempre el mismo que sea la extensión completa de la pierna de batida o podemos utilizar otro como es que mantenga la pierna libre flexionada a 90 grados bueno pues aquí vemos otro juego utilizando las colchonetas posiblemente de saltos de altura y una pelota para que el niño mientras que esté flexionando la pierna a 90 grados pues intente coger la pelota y caiga con la pelota y la colchoneta que ya sabéis lo mucho que le gusta a los niños salta a la colchoneta vale pues son ejemplos de propuestas ludotécnicas en la tercera parte de la sesión hemos dicho un juego global ¿no? un juego una especie de minicompetición donde todos bueno pueden hacer el gesto completo porque lo que intentamos aquí es aunar los elementos técnicos que se han trabajado por separado ya sea dentro de la misma fase mira aquí hay un error ¿no? lo veis la punta del pie debería estar flexionada hacia arriba bueno es un pequeño detalle bueno pues hay que hacer una pequeña competición que puede durar aproximadamente unos 10 minutos donde se aunen todos los elementos técnicos trabajados por separado y en la última parte de la sesión daremos respuesta a la pregunta de desafío el brazo de la pierna debatida debe estar adelantado le preguntaremos qué es lo que más y lo que menos le ha gustado ¿por qué? pues porque a nosotros nos interesa que estén motivados y si hay juegos que no funcionan pues ya sabemos que no debemos repetirlo y si hay juegos que funcionan pues podemos tenerlo en cuenta y volverlo a utilizar en una sesión más adelante es importante siempre preguntarle a los chavales qué es lo que les ha gustado qué es lo que no les ha gustado saber un poco cuál es su interés si emocionalmente están involucrados en la actividad si están motivados y bueno y preguntarle un poco si recuerda cuál es la fase del gesto del salto en longitud y cuál ha sido la fase que se ha trabajado y todo esto mientras se está estirando bien pues para poneros más en situación si cabe tenemos aquí un enlace de un ejemplo de sesión que quería compartir con vosotros para que veáis cómo bueno esto es un vídeo que está subido en el canal de youtube ahora hablaré también brevemente y aquí podemos ver no sé si se oye el vídeo configuración del vídeo audio a ver ya me había dicho en el chat no puedo ver el chat ahora voy a parar un momento supongo que si me habéis puesto algo es porque es importante no puedo ver no puedo ver el chat donde tengo el chat aquí sí pero ahora se bajó el volumen del vídeo se bajó el volumen vale voy a intentar el micrófono espero a ver si ahora lo podéis oír he puesto bajito bueno en cualquier caso aprovecho y hago de los comentarios que para eso estoy bueno esto son propuestas ludotécnicas el la sesión que estamos viendo es de salto de altura al principio me habéis visto a mí con unos cuantos años menos también y explicándolo bueno pues en qué consistía el salto de altura y lanzando la punta de desafío aquí vemos ejemplos de juegos juegos para trabajar por ejemplo la carrera en curva o aquí el juego es lo habíamos llamado Fosbury ¿no? algo así ¿no? tenían que ir corriendo y saltar y caer dentro de los aros con los dos piernas habiendo girado ¿no? aquí la tela de araña bueno puede ser el típico juego de la tela de araña pero si pasan la tela de araña luego pueden saltar a la colchoneta saltando de una manera determinada ojo que es con el pie alejado de de la colchoneta bueno aquí pato pato pues se trabaja la carrera de aproximación que es una carrera en curva ¿no? que vayan corriendo inclinados y tratar de que corran en la dirección en la que van a atacar luego el listón en el salto de altura son en este caso son un juego popular bueno y este aquí este juego bueno por llamarlo de alguna manera el puente de relevo pues se trabaja sobre todo la musculatura de la espalda y la acción del del envolvimiento del arqueo de la espalda durante el franqueo del listón este juego es súper intenso no se puede hacer durante mucho tiempo porque al final terminan los pobres muy muy cansados ¿no? porque tienen que estar durante mucho tiempo manteniendo la posición pero bueno sirve para tomar conciencia de la del gesto técnico más complejo del salto de altura que es el arqueamiento lanzamiento de bola o la chilena que también le llamábamos pues aquí el objetivo era aparte de pasarle la pelota al compañero es de elevar las piernas para evitar que cuando se franquea el listón se se golpea los pies ¿no? propuestas globales pues nada me imagino que sea una pequeña competición de salto de altura en este caso utilizamos una goma elástica en lugar de un listón de fibra de vidrio para evitar accidentes y y ya aquí no el objetivo ya no es que haga bien la acción de la pierna batida sino que buscamos que haga el gesto completo ¿no? que tenga sensaciones más globales repasamos la fase del gesto técnico recordamos la pregunta de desafío y si le ha gustado o no le ha gustado la clase y que juegos son los que más le han gustado ¿cómo se consigue girar y quedarse la espalda al listón? le preguntaba bueno y ya está y con esto acabaría la sesión aquí estamos un poco pues es el momento de reflexión ¿no? como comentaba que tampoco debe durar demasiado bueno pues continuamos imagino por último la evaluación del modelo ludotécnico para el proyecto de investigación nos va a venir lo vamos a utilizar algo pero en cualquier caso lo considero interesante que lo conozcáis como monitores como entrenadores porque puede ayudar en vuestra labor de conocer en qué medida pues van mejorando podemos evaluar al docente al entrenador estas son las 12 preguntas que comentaba antes Marta Valverde que nos gustaría que pudierais rellenar cada semana al final de cada semana ¿no? si os fijáis las preguntas hacen referencia a la estrategia a los aspectos específicos que se deben utilizar en el modelo ludotécnico de manera que cuanto más ítems respondamos de manera positiva afirmativamente pues se supone que en mayor grado estamos aplicando adecuadamente el modelo ludotécnico y al final os vamos a dejar un cuadro un diálogo para que vosotros podáis poner lo que apetezca oye pues esta semana me he ido fatal no me entero de nada o esto o es una maravilla o me surgen dudas de cuándo hacer X cosa ¿no? porque nos puede ayudar también a nosotros a daros un consejo de cómo mejorar fijaros que he empezado por la evaluación del docente siempre hablamos de cualquier de lo que estamos haciendo y lo que hacemos es evaluar a los demás pero nunca nos evaluamos nosotros en este caso sí que me gustaría que nos podamos evaluar porque nos sirve para todos a todos a todos nos sirve a mí también esto a nivel del docente a nivel del alumno podemos evaluar en el alumno en qué medida oye pues le gusta lo que estáis haciendo y se le puede pasar un pequeño cuestionario como es este donde hay una pregunta que está formulada en sentido negativo que nos sirve un poco para contrastar que el niño no está contestando al tuntún sino que realmente la está leyendo ¿me suelo divertir cuando hago atletismo? pues si me divierto mucho pues le pongo aquí ¿me encuentro interesante? pues bueno ¿me aburro cuando practico? si pongo mucho y estoy contestando a todos muchos y esta también pues quiere decir que no está leyendo y lo está contestando si se sabe realmente lo que está haciendo bueno pues esto es un instrumento muy sencillo que podéis utilizar para valorar en qué medida vuestras clases de atletismo están siendo divertidas o no y este bueno este es también muy interesante y muy demandado por los monitores ¿no? para saber en qué medida han aprendido el gesto técnico aquí podemos ver podemos ir marcando con sí con sí es o no es dependiendo de si hace o no correctamente el gesto técnico y además coincide ni más ni menos con las fases en las que debemos descomponer los gestos técnicos y además vemos que cada fase está compuesta de sus tres elementos nos sirve a nosotros como entrenadores para poder conocer con más detalle las fases que tiene la disciplina atlética y además también nos sirve como luego como elemento a la hora de evaluar el gesto técnico de nuestros alumnos os lo decía antes dentro de cada fase siempre suele haber un ítem que es más importante que otros entonces a lo mejor también podéis priorizar uno en lugar de trabajar los tres pues está claro en la carrera el aspecto yo creo que más importante bueno no sabría qué deciros es que el último apoyo que encende con la tabla batida o que se alcanza a la máxima velocidad final del pasillo quizá no sé cuál de los dos uno de los dos está claro que sería el más importante en la batida para mí el más importante sería que la pierna de batida esté completamente extendida en el vuelo la pierna de batida se aproxima a la pierna libre por ejemplo podría ser y la recepción sobre todo buscando la seguridad porque el contacto se haga con los dos pies a la misma altura para evitar que haya accidentes podría ser bueno pues hasta aquí hemos llegado ahora para poder empezar con nuestro proyecto de investigación necesitamos que los monitores que vosotros pongáis a trabajar hoy os queremos mandar un pequeño ejercicio que es el que ya hemos estado adelantando Marta y yo anteriormente y es hacer una sesión con el modelo de lo técnico para eso tenemos una plantilla que la voy a pasar por el WhatsApp y sería muy muy interesante que cuando rellenéis la plantilla también nos pongáis o salís vosotros vosotros mismos estas preguntas contextualizar un poco la sesión se trata de una escuela de atletismo qué características tiene cuántas veces entrenan los niños a la semana cuántos niños tenéis qué edades tienen en qué momento de la temporada se encuentra cuántas sesiones llevan dedicadas a esa disciplina tenéis pensado competir en alguna prueba cuál es el objetivo general de esa escuela de atletismo y a partir de ahí vosotros plantear vuestro objetivo de la sesión que vayan a realizar con qué instalación y material disponéis para poder elaborarla y por último hacer la sesión voy a seguir para hacer esto en qué nos podemos apoyar bueno pues en primer lugar y sin ninguna duda os podéis apoyar tanto en Marta Valverde como en mí que somos los los que estamos aquí planteando ahora todo esto de modo que nos tenéis a vuestra total disposición para ayudar pero además existen recursos que están en la red y que son gratuitos como por ejemplo este libro de metodología emergente en educación física donde hay un capítulo sobre el modelo ludotécnico de manera que podéis acceder a él y está colgado gratuito hay ejemplos de sesiones muchas sesiones de salto y de carrera en estos libros como podéis ya imaginaros y en este libro que fue el primero que sacamos sobre el modelo ludotécnico hay muchas propuestas ludotécnicas son todo propuestas ludotécnicas que están agrupadas con el salto de longitud 20 propuestas ludotécnicas salto de altura 20 propuestas ludotécnicas y así tenéis de cada disciplina mientras que en estos dos libros lo que tenéis son ya las sesiones realizadas dentro ya tenéis todo lo que es la pregunta de desafío las propuestas ludotécnicas las propuestas globales y la reflexión y la apuesta común y además de las fases técnicas priorizadas en cada una de estas sesiones y otro libro que también puede ser interesante es este de aquí donde tenéis la descripción de la técnica tenéis el reglamento tenéis imágenes de cómo es la técnica y las fases en las que se descompone y los elementos técnicos pero no queda todo no queda todo ahí sino que hay más cosas esta página que también es gratuita voy a intentar acceder a ella esta página es muy interesante ¿por qué? pues lo voy a decir mirad es una página que creé yo así que no podéis esperar los grandes adornos porque es muy básica pero aquí es esta la voy a poner también en el chat si queréis no tengo el chat siempre se me desaparece ahora no veo el chat bueno no sé por qué no aparece el chat ahora no lo he visto el chat aparece ahora vale aquí perdón bueno ya tenéis ahí el enlace bueno os decía que esta hoja es muy interesante esta página es muy interesante mira tenéis aquí toda la hoja de observación de la marcha de la técnica de carrera del salto en longitud que es la que hemos estado viendo me la voy a descargar para que lo veáis aquí tenéis todas las hojas de observación y podéis ver las fases y los elementos que componen cada una de ellas para que la descarguéis y la podéis utilizar pero también tenéis más cosas como por ejemplo tenéis ejemplos de sesiones de salto a longitud venga un ejemplo de sesión de salto a longitud pues marchando un ejemplo de sesión de salto a longitud le dais y ya la tenéis descargada ¿vale? algunas estarán mejor otras estarán peor aquí tenéis un ejemplo de sesión es verdad solamente es una sesión pero bueno ya tenéis un ejemplo del triple no tengo pues tengo que subir una de triple ¿vale? incluso de disco y de martillo que tampoco aparecen aquí me aparecen en los vídeos pero no aparecen en la sesión bueno pero tenéis ejemplos de sesiones ¿qué más tenéis? bueno estas dos aquí no hay nada no pinché que no hay nada ¿vale? ya os lo he abierto artículos bueno pues aquí podéis tener encontrar más información sobre artículos artículos vinculados con la iniciación de analitismo bueno pues puedo pinchar y puedo ver más información sobre el modelo ludotécnico la iniciación de analitismo el modelo tradicional no lo enfoque bueno pues aquí tenéis más información incluso un ejemplo de examen de desarrollo teórico práctico esto a algún alumno le diría que que tenía que hacer el examen y aquí podéis encontrarlo y también tenéis a ver pichas para atrás y también tenéis pues igual tenéis los libros que he comentado antes y otros ¿no? aquí también te podéis acceder a otros libros por ejemplo este ¿no? bueno si queréis comprarlo que no tenéis ninguna necesidad pero bueno para los que quieran acceder pues aquí lo tenéis ¿vale? y esto es con la página que os quería enseñar antes así que vuelvo a través al PowerPoint y seguimos también hay un canal de YouTube ¿no? hay un canal de YouTube que es de donde he cogido el vídeo que habéis visto de sesión bueno y tenéis pues muchísimos tenía ejemplos de toda la disciplina atlética un ejemplo de sesión tenía un ejemplo de sesión de toda la disciplina atlética con imágenes de cómo cómo se hace ¿viste un nudo? sigo esta página también está muy muy bien esta ya la he comentado anteriormente aquí además podéis incluso descargaros los vídeos por si lo queréis ver o si lo queréis pasar a vuestros alumnos y se ven a cámara lenta ya le da vamos a aceptar pues aquí tenemos a un lanzador de jabalina os puede ser muy útil para la pantalla completa no está disponible bueno pues nada como veis va a cámara lenta bueno y os puede ayudar pues a ver el gesto técnico cómo se hace lateral también hay siempre dos tomas una frontera y otra lateral y luego hay un detalle técnico ¿no? bueno fijar para darnos cuenta de cómo se cruza se hace el cruce de piernas ¿no? este es Diego fue alumno nuestro fue alumno nuestro y espero que esté trabajando vale y esto mismo lo tenemos del martillo del peso del disco de la pértiga de toda la disciplina atlética ¿no? aquí podéis ver los que soy de San Javier a José Miguel haciendo triple salto ¿no? él hacía triple salto lo tenemos por aquí vamos a ver menos dos salto mete ahí el tío ese es José Miguel usted permanece bueno y con el resto de disciplina y además como os digo podéis también descargaros los vídeos aquí podéis descargaroslo bueno no envía a donde está alojado pero como os digo podéis descargarlo y poco más vamos a ir terminando ya a ver qué me queda por aquí ah bueno sí esto es lo último si con todo lo que os acabo de compartir con vosotros veis que no es suficiente y todavía queréis más podéis descargaros postcard o audiolibro de la técnica de carrera de las características de la pista de la pista de la pista de la pista del salto de la pista y mientras que estáis corriendo o entrenando podéis escuchar cómo explico la disciplina así que bueno para ir terminando ahora ya sí y responder a lo que os lanzaba al principio esta metodología es la que es esta la metodología que se aplica en el contexto deportivo el modelo ludotécnico a ver el modelo ludotécnico es una forma de enseñar distinta no es ni mejor ni peor es una forma diferente que ya habéis visto las ventajas que tiene y las dificultades pues bueno pues también las tiene como cualquier otro modelo siempre me gusta decir que la forma de enseñar el atletismo o la metodología tradicional o convencional es muy importante es la base sobre la que nos hemos apoyado para poder seguir creciendo sin esa metodología no hubiésemos nunca podido llegar al modelo ludotécnico el modelo ludotécnico es una alternativa pero no es ni mejor ni peor eso ya depende de vuestros intereses yo creo que se ajusta más a las características que tiene que tener la iniciación deportiva pero no hay no se trata de que sea mejor o peor una metodología que otra sino que cada una es interesante dentro de un contexto ¿se puede lograr una mejora de la técnica deportiva sin utilizar los ejercicios analíticos? pues os puedo contestar claramente que sí se ha demostrado no he metido la diapositiva podía haberlo hecho pero no quería centrarme en ese aspecto o lo puedo facilitar los estudios que ya hemos hecho donde se demuestra que la técnica se aprende también con el modelo ludotécnico y además los entrenadores tienen la creencia errónea de que cuando se juega no se puede aprender atletismo pero la realidad es que sí se puede otra pregunta ¿se puede hacer un planteamiento en el que no solo los mejores disfruten con la práctica del deporte del atletismo? pues sí sí que se puede ¿y se puede ¿cómo? pues se puede cuando nuestro interés como entrenadores no solo se centra en que sean los mejores corriendo saltando o lanzando comparándolos con los demás sino cuando nuestro objetivo como entrenadores es que se lo pasen bien es que sean capaces de disfrutar con los compañeros es que sean capaces de respetar unas normas es que sean capaces de superarse a ellos mismos por tanto hay una forma de enseñar también el deporte y el atletismo donde no solo los mejores se sienten satisfechos ¿existen otras formas de llevar a cabo la iniciación al atletismo? bueno pues ya hemos dicho que sí el modelo ludotécnico la enseñanza tradicional pero hay otra forma más de enseñar hay otros modelos el modelo de educación deportiva se utiliza mucho en la educación física y se plantea como una temporada donde hay competición donde hay entrenamiento y también tiene resultados a lo que voy es que el modelo ludotécnico es una forma más de enseñar es verdad que hoy día se está utilizando mucho en el ámbito sobre todo educativo y me consta que también en el ámbito de escuela deportiva que tiene que tener sus dificultades y que para eso se está haciendo también en parte este proyecto para conocer esas dificultades y que los monitores que participáis Dani Gloria Ernesto os sintáis libres de decirnos qué es lo que penséis que funciona y qué es lo que se debería mejorar y es la mejor y es la forma de aprender yo bueno aprovecho y os digo una cosa los expertos en atletismo sois vosotros que sois los que estáis en la pista trabajando y conocéis día a día qué es lo que necesitan los alumnos Marta Valverde y yo venimos un poco a ayudaros a que mejoréis pero en ningún momento somos nadie para deciros qué es lo que está bien y qué es lo que está mal os podemos ayudar a decir bueno pues según el modelo ludotécnico esto se debería hacer más así o más de otra manera pero nuestra misión la de Marta y la mía nunca va a ser deciros cómo tenéis que hacer las cosas porque pensemos que la estáis haciendo mal no somos nadie para deciros a vosotros como entrenadores y monitores qué es lo que tenéis que hacer y la última dice ¿se puede cambiar la forma de enseñar del deporte una vez que el docente tiene ya consolidada su propia metodología o forma de dar las clases? pues sí sí que se puede es cuestión de voluntad todo se entrena igual que vosotros nos entrenáis a vuestros atletas vosotros también podéis entrenaros utilizar otra estrategia metodológica otra forma de enseñar que se ajuste mejor a las características de los niños en este caso y con esto termino me gusta poner una frase célebre en este caso no la he puesto se me ha olvidado pero la puedo decir y es la de bueno algo así como que el mundo es de aquellos que son soñadores y creen que las cosas se pueden cambiar y yo creo que hoy aquí con este curso nosotros también hemos sido soñadores y creemos que el mundo se puede cambiar de manera que el mundo ahora está un poquito más todavía más en vuestras manos así que enhorabuena por asumir ese reto y ahora estoy a vuestra disposición para lo que vosotros me queráis preguntar o comentar si queréis bueno lo que queréis si queréis corto la grabación o si queréis la dejo a mí me parece interesante lo que podéis decir pero si preferís que la corte la corto o si os da igual pues la mantengo ¿la mantenemos? ¿sí? venga pues Dani láncete que contigo tengamos confianza suficiente como para que hables lo que haga falta ¿se me escucha ahora? sí vale estupendo nada yo tengo que añadir la verdad que ha quedado todo muy claro y y la propuesta de de poner en práctica este este modelo nos parece genial porque yo con el simple charla que no habéis dado ya estoy aprendiendo entonces yo creo que nos va a ser súper útil a todos y nada y ayudar en todo lo que haga falta para que nosotros aprendamos y ponerlo de la mejor forma en práctica posible porque yo creo que ha quedado todo muy claro y nos lo habéis dado todo muy masticado y está todo súper bien así que creo que vamos a hacer un gran trabajo juntos espero seguro así que nada bueno yo soy consciente y miro a Marta Valverde de que os estamos exigiendo os estamos exigiendo en el sentido de que os vamos a pedir una sesión para que pero es un poco para ayudaros a que vosotros sintáis también confianza a la hora de hacerlo entonces la sesión la vais a tener para que solamente tengáis que rellenar utilizar lo que ya sabéis no hace falta que inventéis nada nuevo si necesitáis algo no dudéis en pedírmelo en pedírselo a Marta o en pedírmelo a mí pero si nos gustaría eso que antes de que os grabéis la semana que viene podamos ver y dar un feedback de lo que vais a hacer para que os sintáis más seguros a la hora de ponerlo en práctica ese es el objetivo para nada como os digo no somos nadie para deciros que es lo que tenéis que hacer en vuestras clases vosotros sois los monitores nosotros vamos a intentar ayudaros bueno así puede ser Alfonso buenas buenas Nicolás cuéntame bueno gracias por la charla de hoy que he aprendido bastante y que tenía una pregunta que la transición esa de de la propuesta ludoteca a la propuesta global el niño a lo mejor va a esperar no lo va a entender a lo mejor que sea de un juego a a ver si me explico esa propuesta global que son 5 o 10 minutos que no hay reglas él va a esperar el niño a lo mejor espera algo más va a esperar que sea algo va a estar mirándote para que sea más intenso a lo mejor al cambiar esa transición a lo mejor no lo va a entender el niño que quiere más intenso que quiere que sea una propuesta ludoteca que venía de la etapa anterior yo bueno puede ser Nicolás eso nadie mejor que vosotros los monitores que estéis trabajando con ellos para saber si realmente va a querer seguir con más propuestas ludotécnicas mi experiencia es que la propuesta global es muy interesante porque es el caramelo que los niños están esperando es el juego donde pone en funcionamiento todas las habilidades técnicas que hemos trabajado por separado es una pequeña competición los niños al final lo decíais vosotros en el chat los niños lo que le motiva es la competición y la motivación es muy motivante ya lo dije al principio que hay que saber utilizarla como os he dado algunas pinceladas diciéndolos que esa competición va a hacer que los alumnos se motiven pero hay que tener mucho cuidado de que no sea un elemento de discriminación de este es el malo ya me ha tocado con el malo o este no sabe nosotros tenéis que estar ahí para oye aquí todos hemos venido a aprender el que ya lo sepa todo que no venga si no quiere pero nada de discriminar a los compañeros que tienen menos posibilidades o menos habilidades la propuesta global el nivel de intensidad lo vas a regular tú Nicolás si quieres que sea más intención pues se lo pone más complicado o le pone más tiempo los tiempos son aproximados habrá propuestas globales que a lo mejor en 5 minutos seáis capaces de hacerlas habrá otras propuestas globales que a lo mejor llevan hasta la mitad de la clase simplemente dejándolos saltar se pueden tirar media hora saltando perfectamente entonces ahí sois vosotros un poco los que tenéis que que jugar con con los ritmos y lo que sí es muy importante a la hora de pasar de un juego a otro ya sea a otra propuesta ludotécnica o la propuesta global es el juego antes de que pierda el interés o cuando veáis vosotros que empieza a perder disfrute el niño con el juego pasar a otro no no dejéis que el niño se aburra porque por encima de que el niño tenga éxito a nivel de técnico el niño va a seguir yendo o no dependiendo si se lo pasa bien o no se lo pasa bien si al niño no se lo pasa bien lo que estamos haciendo va a tener un final corto dentro de poco a nosotros nos interesa en esa escuela en ese club de aletismo que se genera adherencia que el niño quiera seguir yendo que quiera seguir practicando aletismo eso sería lo ideal en muchas ocasiones seguro que más de uno de los que estáis aquí habéis sido atletas y pues nos habremos tropezado con alguno del algún entrenador que en lugar de animarnos a seguir practicando aletismo nos ha quitado las ganas hay que evitar a toda costa que eso nos pase a nosotros con nuestros alumnos es muy difícil atenderlos a todos pero buscando propuestas con jugadas donde se cumpla con la regla técnica pero se puedan estar divirtiendo porque no solo el objetivo es hacerlo bien técnicamente sino es que gane el equipo es que sea capaz de saltar en la colchoneta es que sea capaz de superar el obstáculo nos va a permitir que más niños tengan cubierta esa necesidad de sentirse competente cuando hace aletismo bueno Nicolás es cuestión de probar gracias Juanjo bueno estoy se lo comentaba Marta que estamos súper nerviosos hoy tengo que confesarlo para mí era un reto el estar aquí bueno el tratar de de ofreceros lo mejor ¿no? soy persona de algunos muy cercanos porque pues trabajamos juntos con con Dani algunos pues hace mucho tiempo que no los veía como a Diego Heredia aunque continuamente nos escribimos por correo electrónico o a Pablo Delval que lo he conocido por 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 el Twitter o a Fran Ruzafa que lo conocía de verlo correr en la pista aletismo siempre he hecho un bólido súper rápido y y nada y honestamente quería que la oportunidad que me estaba ahí brindando pudiera daros lo mejor ¿no? a pesar de la situación en la que nos encontramos estos cursos lo bueno que tienen es que no nos tenemos que mover no nos tenemos que desplazar para poder hacerlo y llega a mucha más gente el inconveniente es que la parte práctica pues no no la tiene ¿no? pero de cualquier manera lo importante aquí es que creo que lo fundamental lo tenéis y que ahora os he lanzado un guante a vosotros para que si queréis realmente saber si controláis el modelo duotécnico Marta y yo estamos a vuestra intera disposición para para ayudar en general a todos y en especial a los que estáis involucrados en el proyecto en el grupo experimental los del grupo control no tienen problemas porque no tienen que hacer nada diferente pero vosotros me cuesta que algunos ya estéis haciendo cosas diferentes pero bueno a ver si somos capaces de daros un plus con lo que os podemos aportar ah Marina también ya te identifico Marina también la tenemos aquí en San Javier y genial pues encantado de poder ver ¿alguna cosa más chicos? Marta se tiene que ir pero a mí no me importa quedarme 5 10 minutos más lo que haga falta bueno por cierto Gloria también alumna mía yo no me decía Ernesto que era de primero pero que va la he tenido de alumna o sea que magnífico tengo aquí un abanico súper amplio de posibilidades aparte y Rocío que también es alumna de práctico bueno nada que me siento como en casa David Manzano alumno de doctorado y que ya pronto será doctor y bueno y gente de fuera como Elizabeth Jenny Edison que sé que había aprovechado la oportunidad no sé que horas serán allí Diego pero seguro que muy temprano ¿no? Sí buenas tardes Alfonso acá estamos en la mañana empezamos a las 6 am y son aproximadamente las 8 está un grupo de estudiantes y entrenadores que están trabajando también en el proyecto del modelo tecnico que se está llevando en dos federaciones acá de dos municipios diferentes realmente nos ha quedado muy claro bueno al menos de mi parte y como ya nos has compartido bastante material también para para poder seguir trabajando en este proceso quedamos muy agradecidos desde acá un abrazo a la distancia gracias también a vosotros gracias a vosotros y por el esfuerzo que supone levantaros a las 6 de la mañana para escucharme a mí y contaros cosas de atletismo como si no tuvieseis bastante bueno Marta y yo habíamos preparado una cocina más y es que lo que queráis la presentación powerpoint o material bueno pues que no hay ningún problema en pasaroslo lo tenemos lo hemos trabajado para poder compartirlo y habíamos preparado un pequeño cuestionario para que dejarais vuestros datos si queríais y nos pusiéramos en contacto con vosotros no sé si a ver en el caso de los que estáis ya en el proyecto de investigación Dani Fran Gloria no es necesario porque tenemos el grupo de WhatsApp pero si algunos de los restos de los asistentes a este curso queréis seguir formándolos queréis seguir estando en contacto con el modelo pues os puedo pasar por el chat si queréis un enlace rellenáis un formulario y os mandamos y ahí hemos dejado un hueco para que oye Alfonso me gustaría que me enviara esto me gustaría tal soy de de Colombia soy de tal sitio lo ha comentado Diego Heredia él está en siempre bueno no me acuerdo nunca sé que en Ecuador seguro pero la ciudad exacta no ¿cómo se llama? en Cuenca en Cuenca él está en Cuenca en Ecuador y tengo también privilegio de poder estar dirigiendo su tesis doctoral y él va a aplicar allí su modelo el modelo ludotécnico yo me siento súper orgulloso para mí todo un honor el poder llevarlo allí y bueno pues si alguno más de los que estáis por ahí os queréis animar pues a tiempo estáis entonces pues el ofrecimiento el brindis está hecho ahora ya es cuestión de que vosotros pues bueno realmente podáis os apetezca y queréis seguir en esta línea voy a compartir Alfonso perdona me tengo que ir sí voy a intentar compartir el enlace que me ha pasado Marta y bueno muchas gracias a todos y cualquier cosa tenéis mi guasa y el de Alfonso ¿vale? adiós chicos hasta luego hasta luego Marta vale comparto el enlace ahí lo tenéis para los que queráis que podáis pinchar y poner los datos y pedir lo que lo que necesitéis bueno pues increíblemente son las dos de la tarde han pasado dos horas desde que empezamos exactamente hemos cumplido con el objetivo como suele ser en atletismo hay que ser muy precisos los segundos y las décimas importan y aquí también chicos de verdad de corazón para mí todo un placer una satisfacción brutal la oportunidad que me brindáis después de trabajar con vosotros si seguimos en contacto por por correo electrónico por por el Twitter o por donde queráis os dejo también aquí la dirección del correo electrónico aunque me imagino que la tenéis y ya está ¿estáis alguna cosa? ¿nada? pues feliz fin de semana espero vuestra sesión ludotécnica y nos vemos pronto chao chicos gracias Alfonso muchas gracias hasta luego pasa buen fin de adiós gracias y hasta la próxima y nos vemos vale urgencia adiós adiós Gracias.